Señoras y señores, lo decíamos al comienzo del programa, ella desde muy chiquitita, desde muy pequeña, desde los 6 años, colecciona tarjetas de crédito, colecciona licencias, estimo que son licencias de conducir, colecciona, ¿qué más? Documentos nacionales de identidad. Sí. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Y por qué le nace esta necesidad? Está con nosotros, ella la tenemos en contacto. Yo espero pronunciar bien su apellido, si no le pido de antemano disculpas. Bernarda Cousillas, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, qué lindo tenerte porque la verdad que te leí tiempo atrás y la verdad me llamó mucho la atención lo que haces. Desde los 6 años, ¿es verdad que vos coleccionás esto, tarjetas, licencias y DNI? Mirá. Exacto, desde muy, muy chiquita viajé con mi papá a Buenos Aires y en ese momento para comunicarnos con mi mamá tuvimos que comprar la tarjeta de pulso y bueno, ahí compré la primera que fue la de Blanca Nieves que me hizo elegir mi papá y desde ahí fue un camino de ida. ¿Pero qué te llamó la atención? ¿Qué encontraste? Porque la verdad que a los 6 años eso te llama la atención. La verdad que sorprende, no sé si es algo que un niño coleccionaría habitualmente. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te picó? No sé, la verdad no sé, pero ahora un montón de gente que me ha escrito me dice ay, mi hijo también colecciona las de los jueguitos cuando vamos a los lugares de vacaciones y la quieren guardar y juegan a intercambiar y así que se ve que es algo que los niños traen ya de ver a sus padres, no sé, es algo que atrae y a mí nunca se me fue. Berni, ¿pero cuáles son las tarjetas que coleccionaste exactamente? ¿Las tarjetas personales? ¿Tarjetas de crédito en desuso? ¿Cuáles son? ¿O todas las tarjetas? Ahora todo, ahora llegué al punto en que todos, de una tarjeta plástica, sea un carnet de club, sea de teléfono, sea de tarjeta de crédito, de débito, de las llaves de hoteles, lo que sea. Pero las pedís, pero para, te las regalan, las pedís, buscás en la basura, no sé, decime porque te amo. Sí, 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 es más, tenemos una anécdota. No voy a dejar mi corto documento cerca tuyo. ¡Qué peligro! Ahora, Berni, yo sabía que... ¿Robás tarjetas? Lo que yo quiero saber... Si te encontrás alguna mía, pagame el resumen. Eso sí que no, pero soy tan caradura que la pido, la pido. Muy bien, Berni, ahora, lo que quiero saber, si pedís tanto, tenés que tener muchísimas. Primero, ¿cuántas tenés y a dónde las guardás? ¿Cómo las mantenés? ¿Qué haces después con eso? Ahí, si podés ver la foto, tengo tarjeteros, librería que encuentro un tarjetero, lo compro porque ya no existen, ya no hay. Entonces, son todos distintos. Me encantaría, como buena coleccionista obsesiva, tener todos iguales, pero imposible, ya no se consigue. El tarjetero es algo que ya no... ya no existe tanto la tarjeta personal, de papel tampoco, entonces ya no hay. Entonces, donde veo, lo compro. ¿Ves que son todos diferentes? Sí. No sé si alcanzan a ver en la foto. Sí, sí, sí. Se ve, se ve, se ve. Pero vos dijiste obsesiva. ¿Lo trataste en algún momento? ¿Viste que a veces la familia, cuando uno arranca... Te pasaste de rosca, nena. Te dicen, che, no te estará pasando algo con las tarjetas o... Dios, te mandaron a tratarlo o con mucho cariño y respeto, te lo pregunto, o no, Bern. Sí, no, ellos también, con mucho cariño y respeto, todos mis seres queridos siempre han dicho, estás loca, pero bueno, ahí vienen, termina de venderse su tarjeta y la traen. Van de vacaciones, tienen la tarjeta. Y así, van con sus niños a los lugares de parcimiento, me traen la tarjeta. ¿Y hasta pronto pensás que vas a seguir, de alguna forma, coleccionando tarjetas? ¿O sentís que también, en algún momento, vas a ir por otra cosa, a coleccionar otra cosa, quizás? No, por ahí. Soy coleccionista, no, no, soy coleccionista de otras cosas, pero la tarjeta tiene el puesto número uno. ¿Qué cosas? Eso, ¿qué cosas? ¿Coleccionás qué, además? Sticker de frutas. ¿Perdón? ¿Como el de la banana? ¿Stickers de frutas? ¿En serio? Es la primera vez que escucho una cosa así, stickers, pero el de la banana es sabrostar, no sé, sabrosura, ese le sacás el sticker. Exacto, exacto. Claro, claro, el que viene la fruta. Te amo hasta el cielo, ¿y dónde lo pegás? ¿Dónde lo pegás? ¿Dónde lo pegás? En hojas, en un cuaderno que tengo grande, tengo más de 15 carillas lleno. No. Es más, en Europa, en París, en un Carrefour, me estaba robando stickers, porque eso sí lo robo, porque claramente no iba a comprar toda la fruta. Hay una que está choreando stickers. Pasillo 7. Y vino en Guardia, le dije en inglés que las coleccionaba, y ahí abrió los ojos y como diciendo, bueno, ¿qué te voy a decir? Entonces me hizo una seña como, bueno, seguí. Le mostré el celular donde los tenía todos pegaditos y ahí le dije, las colecciono. Ay, no, te amo. Tenemos un parecido. Hace unos años, ahora ya no creo, hay un café famoso que está por toda la Argentina, que te ponía en el borde del platito un sticker circular con el tipo de café que te habían dado, ¿no? Bueno, yo despegaba el sticker y lo ponía en mi agenda. Así que tengo agendas llenas de esos. Mirá. ¿Cuál es el más copado? Dice, bueno. ¿Cuál es el sticker más copado que tenés? Bernie, ¿cuál es el sticker más copado? Tengo uno que es gigante. Gigante que tiene como un camioncito, una marca francesa, hermoso. No sabés lo que es, dorado con los bordes, que es precioso. Volviendo al tema de las tarjetas, digo, un coleccionista de etiquetas de cigarrillos hace muchísimos años. ¿No? Sí. Porque además se coleccionaba y se jugaba con las etiquetas. Sí, 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 claro, claro. Digo, acá en Mendoza fue muy popular. Exactamente. Digo, ¿cuál es la inconceguible? ¿Cuál es la tarjeta inconceguible? No, vos sabés que no tengo un objetivo porque en realidad todas me gustan. Siento atracción por todo lo que es tarjeta plástica. Entonces, realmente me dan felicidad. O sea, yo veo a alguien, alguien me trae una tarjeta y para mí es como... Bernie, Bernie, ¿hay alguna vía de intercambio? Por ejemplo, un chat o algo, un grupo, un diálogo. Ahora me contactaron un montón de coleccionistas de tarjetas en los que ya quedamos en intercambiar. Es más, un hombre de Tandil me va a mandar toda su colección, que son más de 300. A Marco le mando un beso si llega a ver el programa. Él tenía un proyecto con su colección de tarjetas de hacer un mural en su oficina y al final no se dio. Y ahora que dio mi noticia dice, te las mando a vos. Me aceptaron unas 300 tarjetas de papel, de cartón. Obvio. Es tu colección imaginaria. Me sacás un peso encima, te digo, porque las tengo ahí en la caja. Sí, las tengo en una caja. Más malos los locos de las tarjetas esta gente. No, porque digo, siento como que... Ponele, qué sé yo, el nombre de un médico y un abogado que ya capaz que ni vive. Ah, esas tarjetas personales. Las tarjetas... Las tarjetas... Ah, es como que te da un pedazo de él, viste. Claro, se contactó un coleccionista conmigo que colecciona justamente estas tarjetas personales de papel y tiene más de 3.000. ¿Viste? Ya creo que si colecciono eso me muero. Yo quiero. No, ya sería mucho. Por ahora solo las plásticas. Ah, esa de Coco no te sirve. La de Coco no te sirve. Bueno, yo te sumo unas 300 más o menos. La personal de papel no. No, Coco. Tiene que ser plástica. Ah. No, papel no querés. A mí si me quieren regalar una activada con mucho saldo, esas tarjetas yo las rebalco. Es así, esas tarjetas full, mándenme lo que quieran. Pará, y dijiste recién las tarjetas que son las llaves magnéticas de los hoteles, ¿no? Que algunas son blancas así. Exacto. Pero esas hay que robárselas. Y otras vienen con la marque y tal vez. Pero esas te las hacen devolver. Esas hay que devolverlas al... Bueno, pero vos cuando vos decís, yo las colecciono, al toque la gente, o sea, tiene como esa amabilidad de decir, o sea, la locura de un coleccionista enseguida te da como esa ternura, bueno, llévala, así, es una tarjeta. Loca, linda, andá. Tengo un loco acá de la coleccionista. Claro, no hay nadie. Claro, te la regalan porque les cae muy bien. Sí, de aquí la hace daño. La gente se suma, está bien, está bien hay que sumarse a la cauta. Ya vamos a hablar por Instagram, Bernarda. Me encanta. Berni, tú lo más. Obviamente. Nos encantó conocerte. Ay, chicos, muchas gracias. Ay, sos una linda. No sabes lo contenta que me le puso a esperar su entrevista. Ay, linda. Es más, tengo parientes de Mendoza, en Guaymallé. Y están chochos. Mandales un beso. Chochos de que iba a salir en el canal 9. Ay, linda. Mandales un beso. ¿Cómo se llaman? Así que saludo a todos los García Marzano de Guaymallé. Muy bien, muy bien. Gracias, te esperamos por acá. Te esperamos y con tarjetas te esperamos. Vení. Dale. Vos tarjeté, veníte. Sí, una tarjetita, pero fija. Listo, listo. Te queremos mucho, nos encantó conocerte. Tienes una energía hermosa, Berni. Gracias, Bernarda. Muchas gracias. Chau, Diosa. Adiós, Berni.